Y ya lo habíamos dicho, hoy tenemos a la especialista Ramiro, yo creo que dos grandes, bueno, el experto en las exclusivas. Adame se declara trastorno obsesivo compulsivo. Exacto, esto lo hice en un podcast en días pasados, pero sí queremos darle la bienvenida a la doctora Alex Ibarra, que es la especialista porque, bueno, este tema lo ponemos en la trinchera de los espectáculos, pero mucha gente que nos sintoniza, pues quiere saber más del tema. Yo sí te quiero preguntar, porque muchos hablábamos, oye, ¿cómo es? Y esa personalidad, ¿cómo saber qué es una personalidad y qué es un trastorno? ¿Dónde pasa esa línea, verdad? Bueno, pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy, muy importante el hecho de promover estos espacios que son educativos y coeducativos, porque una cuestión es lo que es el trastorno como tal, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que ahorita vamos a ver un poquito el resumen de eso. Y otra cosa es lo que es la personalidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia, nuestra característica y tenemos lo que somos nosotros. A veces se pueden ver las cuestiones de personalidad exacerbadas por ciertas situaciones de la vida, pero bueno. Aquí estamos viendo, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues bueno, es el cuarto trastorno mental a nivel mundial y es uno de los más desconocidos. Las personas, como lo dice su nombre, tienen pensamientos obsesivos y también se mezclan con lo que son compulsiones para resolver esta ansiedad que les provocan los pensamientos. Porque, como lo decía en el video, el actor tiene, la cabeza está a todo lo que da. Todo el tiempo. Es muy comentado, doctora, disculpa que te interrumpa, pero conociendo a Alfredo Adame, él tiene muchas reincidencias en cuanto a situaciones de violencia, agresiones, pero él incluso se mete a ayudar a la gente cuando ve trifulcas. Entonces, está repitiendo patrones tal como lo comete ese trastorno. Ay, Dios mío, entonces yo también soy obsesiva compulsiva. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega? Es una pregunta muy buena la que dice la suena. ¿Hasta dónde es tu personalidad y hasta dónde es el trastorno? A ver, tiene que ver con la violencia, porque si es un hombre muy agresivo. Si yo llego a decir ahorita es que es un hombre nefasto, ya estoy viendo todo lo que va a decir de mí. ¿Tiene que ver con el trastorno o no? De verdad que característicamente no. No. Eso es algo que tiene que ver más con su personalidad. Entonces, en esa cuestión, yo considero que no. No, y qué bueno que lo dices, porque después justificamos, porque decimos, es que tiene un trastorno. No, saber exactamente qué pertenece al trastorno y qué no, ¿verdad? Alex, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo poder saber cuántas personas nos están viendo y no saben? Porque es ignorancia, es desconocimiento. Por supuesto, y a veces se confunde con lo que es preocupaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la preocupación normal? Todos podemos tener preocupaciones, podemos tener algunos pensamientos que están todo el tiempo, pero ¿cuál es la diferencia cuando nos quitan el tiempo? La mayoría de las obsesiones tienen que ver con limpieza, tienen que ver con orden, tienen que ver con seguridad. Entonces, lo principal es la evaluación con un medio. Estás describiendo perfectamente a Adriana Díaz, que tengo años de ambición con ella. Es que Adriana es de verdad obsesiva con la limpieza, pero a manera exagerada. No te puedes ir, das un paso y te le echa ahí, pues para limpiar. Para limpiar. Y avanza, y en su casa la tiene impecable, pero creo que hay gente que se pasa un poco de la raya. ¿Tiene que ver con esto o no? Sí. No, pero qué bueno que lo dices, Ramiro, porque somos muchos dados a leer algo, decir yo soy y así, o etiquetar a alguien más. Exacto. Pero bueno, ¿cómo podemos saberlo? Mientras que seas funcional en tu vida. Ah, ok. Mientras no me causes problemas en mi trabajo o en mis relaciones. Exactamente. Eso es la clave. Por eso se llama trastorno, porque trastoca un área de tu vida. ¿En qué edades? Porque, bueno, lo podemos ver en niños, jóvenes, adultos. O cuándo, porque, pues, ¿cuánto tiempo pasó para que él tuviera un diagnóstico? Me impacta mucho, ¿no? Años. Años. Pobre. Se hubiera evitado tanto. Lamentablemente, eso es lo que sucede en México. Las enfermedades mentales tardan muchísimo. Mucho tiempo. En diagnosticarse. La mayoría del trastorno, vaya, tiene su brote, por así decirlo, en lo que es la adolescencia. A veces hay ciertos patrones o conductas que se ven, porque es un trastorno que tiene mucho componente hereditario. Pero actualmente, y después de COVID, es algo muy interesante. Esa pregunta se ha dado muchísimo. De hecho, hay investigaciones mundiales de niños menores de 10 años con lo que es. Muy bien, ok. Lo que es. Gracias, Alex Ibarra, especialista. Gracias, doctora Alex Ibarra, por compartir esta mañana en Gente Regia 2. Oso, preguntas, también te estaremos invitando mucho más, porque hay mucho que platicar de todas estas situaciones en la vida.